Esto es Unión Penella, localidad remota de Caquetá, un departamento colombiano donde hay una fuerte presencia de actores armados ilegales. La violencia provocó en 2004 el desplazamiento de la mayor parte de la población, que regresó al pueblo tres años después. Pero todavía hoy, los niños, niñas y jóvenes de Unión Penella están atrapados en medio del conflicto armado y expuestos a muchos peligros. Uno de los principales riesgos que afrontan es el reclutamiento forzado, que se da a través de presiones sobre los jóvenes, sus familias o los profesores. Aquí, muchas escuelas son además utilizadas por los grupos armados para resguardarse o ejercer control sobre la población. Después de haber vivido múltiples desplazamientos, Dayana regresó de nuevo a Unión Penella, donde intenta retomar la juventud que la violencia le arrebató. Yo me desplacé hacia varios lugares de Colombia. Ahí fue cuando, por casualidad, me fui para Ecuador. Estuve un tiempo allá y luego volvíme a desplazar hacia la Unión Penella. Dayana y otros 260 niños y jóvenes de Unión Penella se han beneficiado de un proyecto que lleva a cabo el ACNUR y que está financiado con los fondos del Premio Nobel de la Paz, que la Unión Europea recibió en 2012. La Unión Europea destinó el dinero del premio a apoyar a niños y niñas de todo el mundo afectados por las guerras, para brindarles protección y apoyo educativo. Los niños y adolescentes que hacen parte del proyecto en Unión Penella se reúnen dos veces a la semana, bajo la coordinación de Pastoral Social, para aprender sobre manualidades, fútbol, danza, teatro y comunicación. Los talleres son conducidos por 15 dinamizadores sociales. La estrategia se implementa a través del Partner Pastoral Social de Florencia. El objetivo es, a través de un monitoreo constante de los riesgos de protección, permitir con dinámicas de juego, actividades lúdicas y deportivas, que los niños y los adolescentes puedan expresar sus inquietudes, puedan crear identidades, puedan autovalorarse. El proyecto tiene también una componente psicológica de acompañamiento y en este sentido nosotros venimos desarrollando redes de protección y un trabajo en general no solo de identificación, sino de respuesta a estos vacíos y riesgos de protección que identificamos. Cristian es uno de estos dinamizadores. Recuerda muy bien cómo una noche de enero de 2004, tuvo que escapar del pueblo con su familia debido al conflicto armado. Tenía solo 13 años. Hoy, el joven, empoderado con las ganas de ver progresar a los jóvenes y a su pueblo, encabeza una de las iniciativas del proyecto, enseñando a niños y jóvenes sobre fútbol y trabajo en equipo. He tenido la oportunidad de trabajar con los niños y demostrar que sí hay futuro en este pueblo, que hay la posibilidad de cambiar, de mejorar la situación y de brindarle un futuro el día de mañana a un niño y que cambie esa motivación o esa expectativa de que salen del colegio, salen de la escuela y solamente buscarles como los malos vicios, las malas costumbres. Para que los niños y jóvenes puedan participar en las actividades deben permanecer en la escuela. Es una forma de motivarles y evitar el abandono escolar. El proyecto busca prevenir el reclutamiento de menores por grupos armados y garantizar el acceso a derechos fundamentales como la educación. Nosotros creemos que cada niño en el mundo desea crecer en paz y que la educación es uno de los principales factores que contribuye a una paz duradera en un país o en un continente. Por eso este dinero se dedica a los niños creciendo en zonas conflictos en Asia, Latinoamérica y África. Es gracias a este proyecto que Dayana, Cristian y otros muchos niños de esta localidad remota de Colombia pueden sentir que se encaminan hacia un futuro en el que todos los jóvenes puedan vivir sin conflicto y seguir sus estudios y su vida.